Advertencia Cuando necesitéis protección en vuestro trabajo, en vuestros viajes, por mar, tierra o aire, se realiza esta oración. Así en la falta de protección para vuestro empleo, pero nunca pidáis mal para nadie. Oh Santísima y Dulcísima Virgen María, Madre de Dios, Hija del Sumo Rey y Señora de los Ángeles, Madre del Creador de todos, Reina de la Misericordia, Inmenso Abismo de Piedad. Tú nos recibes bajo tu protección y amparo a todos los que solicitamos favor, remediando poderosa la necesidad de todos los que afligidos te invocan como lo refieren las historias y pregonan los que en todos los tiempos han implorado tu patrocinio, visitando devotamente tus templos y especialmente el santuario en imagen de regla. En qué parecer has querido ostentar más tu poder y caridad, pues en este templo, y por esta tu imagen, todos hallan su remedio y consuelo. Los navegantes, en las mayores tempestades, invocándote como señora de regla, se libran de tan manifiesto peligro y en las navegaciones más dilatadas y peligrosas, haciendo voto a su santuario de regla, logran con felicidad el puerto que desean. Los perseguidos de sus enemigos se salvan por la devoción a esta tu imagen, los enfermos de todas las enfermedades, hasta los deplorados ya de médicos, en esta tu casa y por ti sanan. Los miembros débiles e impedidos aquí cobran fuerza y generalmente todos los males aquí tienen remedio, como lo publican las paredes de este templo y de los milagros puestos en ella. Venerado, oh reina del cielo, esta tu imagen de regla, imploramos tu patrocinio y favor, pidiéndote los alcances de tu hijo precioso, el consuelo de una buena conciencia, salud y fuerzas para servirte y venerarte. El remedio de nuestras necesidades y especialmente el de aquella por que nos hacemos esta oración, esperemos señora, por tu intercesión, conseguir lo que pedimos, aunque lo desmerecen nuestras culpas por la eficacia de tus ruegos. Amén. Sus principales santuarios se encuentran en España, en Chipiona, en República Dominicana, en Bani y en Cuba, en La Habana. El 7 de septiembre es el día de la Virgen de Regla, que es la patrona del pueblo del mismo nombre, frente a la Bahía de La Habana. Originalmente una deidad africana, la Virgen de Regla, o Yemayá, es considerada como la dueña del mar y es venerada también en República Dominicana y España. Para ofrendar a esta deidad, se le colocan vestidos azules, con velas también de este color y muchísimas flores. Todos los creyentes ruegan a la Virgen de Regla durante el 7 de septiembre para que les conceda diversos milagros. Antes de que la Virgen de Regla reclutara devotos en Cuba, desde el siglo IV d.C. ya iniciaba su devoción en África, según la tradición. Asimismo, su origen procede de una revelación que tuvo San Agustín de Hipona cuando ejercía su episcopado en esta localidad. Al parecer, unos ángeles enviados del cielo se manifestaron al prelado pidiéndole que se tallara una imagen de la Santísima Virgen María. La misma debía realizarse en madera de color oscuro y por eso es que da la impresión de que la escultura tiene piel morena. Asimismo, la historia cuenta que al pie de la imagen estaba impreso su nombre, pero que con el pasar de los años se borró. No obstante, se cree que a los pies de la escultura decía Virgen de la Regla, pues a ella estaba encomendada la regla de los frailes agustinianos. Seguidamente, la devoción llega a Europa y se extiende de una manera muy especial en España, popularizándose por ser milagrosa. Uno de los primeros milagros que se le atribuyen es la protección que ésta brindó al diácono San Cipriano durante una peligrosa travesía. Según cuentan, unos vándalos tenían prevista una invasión y robarse la estatua mariana, por lo que Cipriano hizo lo posible para resguardarla. En consecuencia, se la llevó y sin ser marinero atravesó el peligroso estrecho de Gibraltar en una embarcación, sin presentar problema alguno. Por lo tanto, en Cuba y en muchas partes del mundo tienen a la Virgen de Regla como patrona y protectora de los marineros.